Queridos estudiantes de medicina Aurelio Meleán de San Simón, hoy voy a compartir con ustedes las hepatitis autoinmunes en este video. Un grupo de enfermedades del hígado se asocia a una activación descontrolada del sistema inmune que deja de reconocer los órganos y tejidos como propios y produce daño a dichos órganos. Entre estas están la hepatitis viral alcohólica, la esteatosis hepática no alcohólica, la hepatitis medicamentosa, el exceso de hierro y cobre. Las enfermedades de tipo autoinmune del hígado tenemos que están asociadas con otras también. Aquí la hepatitis autoinmune con la cirrose biliar primaria, la colangitis esclerosante, los síndromes de sobreposición. La causa de la hepatitis autoinmune no se conoce. Hay una predisposición genética del antígeno de histocompatibilidad B8 y DRB3, el proceso inflamatorio hepático, como ocurre ocasionalmente por los virus de la hepatitis A. Ciertos medicamentos como la nitrofurantoina o la minociclina. Pueden existir síntomas inespecíficos, como náuseas, dolor abdominal y dolores articulares. Pueden presentarse como una hepatitis aguda fulminante con ictericia, importante, disminución de la protrombina y encefalopatía. Las hepatitis autoinmunes afectan a mujeres jóvenes, pero pueden verse a toda edad. Los síntomas son variables, ya que la enfermedad tiene un curso fluctuante. No es raro que la enfermedad se diagnostique por alteraciones de laboratorio en personas que no presentan síntomas. Las características clínicas pueden presentarse o pueden existir síntomas inespecíficos como fatigabilidad, náuseas, dolor abdominal y dolores articulares. Las formas de presentación de la enfermedad pueden ser inespecíficos, pueden tener fatigabilidad y náuseas o dolor abdominal y artralgias. Entre estas tenemos como si fuera una hepatitis aguda fulminante, como si fuera una cirrose hepática con ictericia, disminución de la protomina, coliuria y asitis, así como encefalopatía y hemorragias con válices. Las enfermedades autoinmunes extrahepáticas pueden ser la tiroiditis, la tristriomateína o la púrpura trombocitóplica. Tenemos otras como la diabetes mellitus, el síndrome autoinmune, poliglandular, anemia hemolítica autoinmune, el síndrome de Schuegring o la colitis ulcerativa. El tipo 1 es la forma más frecuente de las mujeres y puede verse a cualquier edad. Son anticuerpos antinucleares, anapositivos o antimuscloliso, asma y antiactina que puede haber en las hepatitis fulminantes. La 2 se presenta en niños y adolescentes con anticuerpos antimicrosomales del riñón o del hígado. LKM1 con asociaciones con enfermedades extrahepáticas. Y el tipo 3 es positivo por el anti-SLA. Es un antígeno soluble del hígado que se encuentra en el 7%. Y es generalmente mujeres jóvenes. Y aquí podemos ver los ANA o anticuerpos positivos que son lineares y nodulares, los asma, antimúsculo liso. Y así también tenemos los anticuerpos relacionados con los microsomas del hígado o del riñón. Y los asociados con enfermedades extrahepáticas. Gracias por vuestra atención prestada y que Dios los bendiga en esta pandemia.